Artículo N. SCP-1669. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-1669 está alojado en una celda de contención humanoide estándar en Humanoid Containment City-063. Como ex investigador de la fundación SCP-1669 se considera un SCP humanoide de bajo riesgo y puede solicitar elementos o materiales a discreción del personal de seguridad de nivel 3 siempre que dichos materiales no violen ningún protocolo de seguridad. SCP-1669 es consciente de su clasificación como una entidad anómala clase Euclid pero no tiene conocimiento de los detalles de su contención ni de la naturaleza de los eventos 1669-ALPA. La divulgación de esta información a SCP-1669 se castiga con transferencia y barra o terminación inmediata. En el caso de tal revelación, SCP-1669 debe ser administrado como amnésico de clase a todas las instancias fallecidas de SCP-1669. SCP-1669 deben almacenarse en congeladores criogénicos separados después del examen y la autopsia, hasta el momento en que se realice una mejor comprensión de los eventos de 1669-ALPA. Toda la experimentación e intentos de prevenir tales eventos se suspenden indefinidamente. Descripción. SCP-1669 son ejemplos de sujetos humanos que coinciden con la descripción del Dr. Daniel Isaac. Un biólogo israelí e investigador auxiliar de nivel 2 y técnico de laboratorio empleado anteriormente por la fundación en Humanoid Containment City 063 hasta su clasificación como Euclid, entidad de clase en barra a barra. Debido al estado de SCP-1669 como antiguo empleado de la fundación y la naturaleza de sus propiedades anómalas, SCP-1669 coopera principalmente con el personal de la fundación, siempre que no se divulguen por completo sus propiedades anómalas y el evento 1669-ALPA. El evento 1669-ALPA es un evento anómalo que ocurrió por primera vez el barra a barra y ha vuelto a ocurrir aproximadamente cada 161-161 días desde, con un margen de error de aproximadamente 33, 33 horas durante un evento de 1669-ALPA-1 copia perfecta de SCP-1669 surgirá espontáneamente en algún lugar dentro de los 30 metros de SCP-1669 e inmediatamente intentará matar a SCP-1669 por cualquier medio posible. La instancia más reciente de SCP-1669 no responderá a ningún intento de comunicación y exhibirá una mentalidad única extraordinaria en la realización de su objetivo. Intentará limitar el daño colateral, especialmente las lesiones o la pérdida de vidas, pero no se detendrá hasta que la instancia anterior de SCP-1669 esté muerta. Hasta la fecha, no se ha intentado evitar la muerte de la instancia anterior de SCP-1669. Las nuevas instancias de SCP-1669 han mostrado una fuerza, velocidad y reflejos inusuales, así como la capacidad de ignorar o ignorar el dolor y las lesiones. Veradendum 1669-01 Para más información, tras la muerte de la instancia anterior de SCP-1669, SCP-1669 perderá la conciencia por un periodo de no menos de 3 minutos y al volver a la conciencia no tendrá ningún recuerdo de ningún evento antes de la iniciación del evento 1669-ALFA. El examen y la autopsia de las instancias de SCP-1669 han demostrado que son copias exactas, aparte de cualquier vestimenta o equipo que lleven puesto o que lleven en el momento, hasta la presencia de marcas de nacimiento, lesiones menores y tejido cicatricial. La investigación del historial de trabajo del Dr. Isaac no ha arrojado ningún elemento anómalo ni ningún objeto contenido que pueda explicar las propiedades anómalas de SCP-1669. Como técnico de laboratorio de nivel 2, el Dr. Isaac no tuvo ningún contacto directo con objetos en contención. Addendum 1669-01 Registro de sucesos notables 1669-ALFA-ITERATIONS Número de iteración 1. Fecha. Barra barra tiempo. 15. 21L. Descripción. Durante una breve conversación con el compañero de trabajo doctor fuera del laboratorio biológico 3, SCP-1669-1, apareció desde un pasillo cercano, se acercó por detrás del Dr. Isaac y lo apuñaló 13, 13 veces en el torso con un bisturí. El Dr. Isaac murió en aproximadamente 23, 23 segundos, después de lo cual SCP-1669-1 perdió el conocimiento. Nota. Toda la ropa y artículos transportados en SCP-1669-1 eran idénticos a los del Dr. Isaac, incluido el número de serie y el patrón de desgaste en una nota de 20 dólares, UST-20 dólares, que el Dr. Isaac había recibido como resultado de una apuesta con un compañero de trabajo aproximadamente 14, 14 minutos antes del evento. Número de iteración. 2. Fecha. Barra barra hora. 11. 08L. Descripción. SCP-1669-2 apareció en un respiradero grande cerca de SCP-1669-1, que había sido transferido a una celda de baja seguridad siguiendo 162-162 días de observación. SCP-1669-2 ingresó a la celda y estranguló a SCP-1669-1 antes de que los guardias de seguridad pudieran responder, y SCP-1669-2 perdió el conocimiento. El examen del sistema VAG no mostró una posible forma en que un humano adulto podría haber accedido al ala de contención. Nota. Toda la ropa y los artículos transportados eran idénticos, excepto que el mono que usaba SCP-1669-2 era amarillo en lugar del naranja normal. Número de iteración. 8. Fecha. Barra barra tiempo. 09. 17L. Descripción. Con la aprobación previa del director del sitio SCP-1669-7, fue informado de la naturaleza del evento 1669 al PAI de la armadura corporal y no arma letal antes del evento. Los miembros del equipo de respuesta armados con armas no letales adicionales fueron asignados para proteger a SCP-1669-7 con órdenes de intentar someter y tomar vivo el SCP-1669-8 si es posible. SCP-1669-8 apareció durante un cambio de turno para el equipo de respuesta. Durante la confusión, SCP-1669-8 logró someter a 3-3 miembros del personal armado en combate mano a mano antes de llegar a SCP-1669-7 y dispararle dos veces en la cabeza con una pistola de alto calibre. Las armas no letales empleadas por el personal del equipo de respuesta parecían no tener ningún efecto. Nota. SCP-1669-8 exhibió un entrenamiento avanzado en técnicas de combate cuerpo a cuerpo en esta iteración, lo que es inconsistente con el nivel de capacidad defensiva que se sabe que está en posesión de SCP-1669 fuera de un evento de 1669 al PAI. Esta iteración también es notable como la primera iteración en la que apareció una nueva instancia de SCP-1669 con un arma o equipo que no estaba en posesión de la instancia anterior. Número de iteración, 12, fecha, barra barra tiempo, 23, 22L, descripción. Antes del evento 1669, ALPA SCP-1669-11 estaba encerrado dentro de un vehículo blindado tripulado y custodiado por dos escuadrones fuertemente armados de móvil de PASC. MTF recibió permiso discrecional para proteger a SCP-1669-11 utilizando cualquier medio a su disposición, incluido el uso de fuerza letal. SCP-1669-12 apareció con una pesada armadura corporal y empuñaba un lanzacohetes antitanque portátil, EA, de alto explosivo portátil, que usó para destruir el transportador. Un, uno, miembro de MTF, así como SCP-1669-11 fueron asesinados instantáneamente y cuatro, cuatro, miembros más del equipo resultaron heridos en el ataque. SCP-1669-12 también resultó herido por su proximidad a la explosión. Nota. Las lesiones sufridas por SCP-1669-12 en la explosión incluyeron un dedo meñique izquierdo cortado causado por la metralla de la explosión. Este dedo no se pudo volver a conectar y todas las instancias posteriores de SCP-1669 han exhibido el mismo dígito faltante. Al rastrear el número de serie del arma utilizada en el ataque, apareció una arma idéntica que había sido transferida al arsenal del sitio, a más de 650 kilómetros de distancia, solo dos horas antes del evento. Se suspendieron otros intentos para evitar el evento 1669-ALPA después de este incidente.